Teicoplánina, descubre su propósito y aplicaciones. La teicoplánina es un antibiótico poderoso, usado en la batalla contra infecciones bacterianas graves. Actúa impidiendo el crecimiento de las bacterias. Este medicamento es especialmente efectivo contra bacterias granpositivas, incluyendo estafilococos y enterococos. Su capacidad para combatir bacterias resistentes lo hace invaluable. Se administra principalmente por vía intravenosa, asegurando una acción rápida y directa contra la infección. Esto lo hace ideal para casos críticos. La teicoplánina es crucial en el tratamiento de infecciones complejas, como la meningitis bacteriana, septicemia y endocarditis. Protege eficazmente los órganos vitales. Además, es una opción segura para pacientes alérgicos a otros antibióticos, como la penicilina. Esto amplía su utilidad en la medicina moderna. Sin embargo, su uso debe ser estrictamente supervisado por un profesional de la salud para evitar el desarrollo de resistencia bacteriana. La teicoplánina no solo salva vidas luchando contra infecciones peligrosas, sino que también nos recuerda la importancia de usar antibióticos responsablemente.